¿Halloween o Met Gala de Noviembre? ¿Nos asustan sus disfraces o los famosos que están dentro? Hablemos del universo, de ser rico, famoso y disfrazarte en Halloween. ¡Dentro intro! Los miércoles se va de rosa. Te juro que esta es la melodía de la felicidad. O sea, me da un chute, te lo juro, puedo estar en la f*** que me levanta la moral, ¿no te pasa? Qué bonito, es como, pues mira, me la podría ponerte al arma de despertador por la mañana. No, porque le cogerías asco. ¿Qué ha pasado? Típica canción que te encanta y te la ponías de despertador, sobre todo cuando eras como adolescente y la odiabas. O sea, yo todavía recuerdo el despertador de mis padres, de cuando era adolescente y yo al colegio porque es un sonido del iPhone. Y cuando se lo oigo a alguien de llamada es como, ¡no! Estás enfermo, quítate eso. Sí, exacto, como te estás jodiendo la vida. Exacto. ¿Cómo estás? Pues muy bien, mucho más estupenda que el otro día. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Pues no sé, porque el otro día estábamos como con todas las bolsas para allá, para acá, con ropa y tal. Sí. Mucho mejor. Yo hoy estoy atemorizada, la verdad. ¿Por qué? Tengo muchísimo miedo porque es Halloween. Y cómo no, bueno, vosotros sabéis que nuestro nombre del podcast, que se va de rosa, viene de Mean Girls. Sí. De que hay una escena que dicen, no, porque los miércoles se va de rosa, ¿vale? Entonces, otra de las escenas icónicas de esa película es el momento Halloween, que es cuando nuestra Lindsay Lohan decide disfrazarse, efectivamente, de algo que da mucho miedo y que es feo. Se presenta a una fiesta donde se da cuenta que Halloween es la excusa de todas las niñitas para disfrazarse como unas, cito literalmente, ¡p**as! Sí, exacto. ¡Pi! P-word. Sí, sí. Que esto es un tema que a mí me gustaría hablar antes de meternos en materia de los disfraces de nuestras celebs. ¿Qué pasa? O sea, cuando nos disfrazamos, vamos de guapos, vamos de feos, ¿qué opinas? Hay de todo, hay de todo. Yo creo que hay mucha gente que aprovecha como para sacar ese lado de lo más guapo con la excusa de no estoy disfrazada, sí, no soy yo, mi alter ego. Es una conejita de Playboy cualquiera. Sí, exacto. ¿Sabes? Sí, exacto. O como soy, solo soy musculman. Exacto. Sí, pero ¿tú de qué irías? ¿Tú irías disfrazada de fea o de guapa? Yo creo que he ido de las dos cosas. He ido más de guapa que de fea. Sí. También porque aquí hay un tema que es como todo. O sea, creo que es más fácil con poco dinero acabar yendo de guapa que de fea. Hombre, sí, yo creo que sí. O sea, tú tienes... No, yo creo que con poco dinero es más fácil ir fea pensando que te estabas poniendo guapa. Ah, bueno, pero eso... Sí, porque no hay recursos. Pero eso es fuera de intención. Pero tú ponte que yo ahora me quiero disfrazar de, yo qué sé, el monstruo de una peli así muy chunga. Claro, si yo quiero añadirme efectos especiales, hacerme un buen maquillaje, esto vale pasta y mucho tiempo. Ya, que lo más feo que podría ir vestida es de ensaladilla rusa. Exacto. Sí, una cosa así de estas que te hacías en el colegio. Entonces, dices, bueno, pues mira, para ir fea mal, voy guapa mal, ¿sabes? Ya, sí. Es que no me he disfrazado de tantas cosas yo en Halloween. ¿De cuál te has disfrazado? Pues la verdad es que siempre he recurrido a lo mismo como maquillaje de calavera y vestir de mí misma. Yo de gato he ido, pero de gato en plan... ¿De gato? Sí, de gato con lentillas de gato, o sea, con, ¿sabes? Esto de rubí. ¿Qué más me he disfrazado? De bruja, o sea, de... ¡Ay, de brujita, de brujita! De Dorothy del Mago de Oz, pero muerta. Sí, vale. De brujita yo he ido como muy de pequeña, pero poca cosa. Nada que ver nuestras fiestas con las de esta gente. No, exacto. Es que yo no he tenido ningún tipo de esas fiestas, porque vamos a hablar de cómo se recrean, por favor, los famosos... Fiestas de Halloween y el dineral que se gastan en las fucking fiestas de Halloween, ojo, eh. Y en los disfraces y en todo. Y en los disfraces. O sea, cuéntanos la primera fiesta que tú digas, a ver... A ver, la más iconic de todas, que lleva años desde que yo soy pequeña, sonando en las noticias y en todos lados, la de la icónica Heidi Klum. Ella presentaba Project Runaway, antes había sido modelo de las top model de los 90s, de Victoria's Secret, etc. Y ahora se dedica a ser modelo y a dar fiestones de Halloween. Vale. Basically. Y su hija, Lenny Klum, también se está metiendo un poquito en el mundo del modelaje ahora, con calcedonia, intimisim y todo eso. Vale. Y a mí lo que me gusta mucho de Heidi Klum, aparte de que es la mesías de las fiestas de Halloween, es sus disfraces, por favor. Aquí hay que abrir como... Melón. Sí, completamente, porque ella ha ido muchas veces de fea. De hecho, casi todas. De hecho, creo que nunca ha llevado un disfraz de guapa. Sí, cuando fue de Jessica Rabbit. Pero no iba guapa. Tía, sí, ¿no? ¿No? Iba como deformada, en plan dibujo animado. Pero es que Jessica Rabbit está deformada. Claro, pero que otra persona hubiese ido de Jessica Rabbit y lo que hubiese hecho es... Ah, con su cuerpo. Claro, ponerse un vestido de lentejuelas con el pelo rojito y la sombra. Eso es verdad. Ella no. Exagerado, claro. Es como que le gusta mucho el factor... ¿Cómo se llaman esos postizos que te ponen...? De prótesis. Sí, prótesis. Recurre mucho a eso, pero a mí no hay nada que me haya marcado más que cuando fue de gusano. Este año pasado. Es que es muy bestia. O sea, ¿cómo se te ocurre ir de fucking gusano? Porque es literalmente lo que decíamos antes, ¿no? El ejemplo de una persona preciosa... Sí. ...que va de lo más... ...que pilla por delante. Total. Es que mirad la imagen, da angustia. Sí, sí, está muy bien hecho, ¿eh? Además, se llega a caer. Claro, el point es todo lo que supone llegar así hasta ese fotocall. Tipo, tú imagínatela en el suelo de una furgoneta, así. Heidi Klum Halloween patrocinado. Está patrocinado, pues no sé, a alguna marca le pagaría la fiesta. Sí, me parecía que ponía Yves Saint Laurent y digo, ¿qué? No, no creo que así. Ya, 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 es que me he quedado... También... Me parece increíble este disfraz. ¿Cuánto creéis que puede haber costado este look? Y en horas. ¿Cuánto crees esto? Bueno, y en horas. Más que los brillantes de la doyacat para esquia parelli, o sea, seguro. Sí, porque suelen hacer la prótesis gigante ya. Es que me da asco. Me da asco. ¿Qué otro año fue de abuela? No sé si lo viste. No, uno que iba como de vagabunda. Era una abuela. Fue de sí misma, pero como con noventa y pico de años. ¡Oh, lola! Esa no la había visto. Muy Heidi. Sí, esto sí que es tomarse en serio el Halloween. Luego tuvo otra que es icónica, que es cuando se disfrazó de ella clonada por siete personas. Ese no lo he visto yo tampoco. Pues fueron siete personas de Heidi Klum. Entonces buscó, hizo un casting entre actrices, tipo, venga, a ver quién se parece más a mí. ¡Oh, guau! Y fue con todos sus clones a la fiesta. Eso es muy heavy. Un montón de clones de Heidi Klum. A ver, ninguna se parece. Heidi Klum. Podría llevar a su hija. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto es, mira, diversión o que roza un poco la locura? Las dos cosas. Porque me parece como un poco obsesivo. Sí que es verdad que al final es lo que hablábamos antes, que es lo único que le está manteniendo actualmente. Claro, es lo que te digo. ¿Qué haces cuando no tienes nada que hacer? Total. Pues te buscas un hobby, ¿no? Sí, pues te buscas cinco clones. Claro. Yo creo que sí que están otras cosas, pero que este es como un evento canónico de su vida y que, bueno. Sí, me parece maravilloso lo que hablábamos, como una Met Gala. Tal, sí, mi Met Gala. Sí, y otros famosos así que desaquemos por sus fiestas y disfraces. Bueno, otra de las grandes está Heidi Klum, la fiesta, para quien no lo sepa, es en Nueva York. Y en la otra punta de United States, Los Ángeles, encontramos otra de las grandes anfitrionas de Halloween. No es que le pega tanto. Que es Vanessa Hudgens. Que Vanessa Hudgens, que hace, aparte de ir a la Met Gala y lo de la fiesta de Halloween. Ya, últimamente no ha actuado mucho, ¿no? No, es que no, nada más. Ser icónica. Sí, ser icónica. Completamente. Sí, sí. ¿Y cómo se transcurren sus fiestas? ¿Por qué se caracterizan? Fiestas, fiestas, creo que se lo ha hecho un par, no estoy segura. Pero creo que hizo una que era tipo horror show. Vale. Que era tipo circo, pero así decadente, muy American Horror Story. Y esa fue la más famosa que era cuando todavía estaba con Austin Butler, actor de Elvis. Entonces ellos como pareja siempre han sido ultra conocidos y ultra icónicos por Halloween. Ya. Porque hacían como disfraces en pareja, muchas fiestas con amigos. Sí, que al final potenciaron mucho su imagen. Total, sí. Basado en este evento. Sí, no sé si es porque a lo mejor a Vanessa creo que le gusta mucho el teatro musical. Sí. Y por ahí en plan ha tirado mucho de este tipo de estética. Sí, podría ser. Pero ¿ahora tú crees que este año va a hacer fiesta otra vez? Sí, sí. No sé si fiesta, pero ella todos los años llega a 1 de octubre y lo que hace es que si os fijáis su fit se vuelve en blanco y negro. Oh, wow. A partir del 1 de octubre. Maravilloso. Y empieza a subir todo de fotos de ella caracterizada, pues de mujer de Frankenstein, de, bueno, aquí tenemos de cisne negro, como de imágenes así muy melancólicas y de temas de horror, de películas de miedo, tal. Se lo toma muy en serio. Qué chulo. Y hasta que no acaba Halloween, ella no vuelve a poner en color su fit. Esto todos los años. Ah, me gusta. Icónica. Es que mírala, qué guapa, por favor. Es que es guapísima. Es preciosa. O sea, no tiene que hacer nada más que ser guapa. Exacto. No le hace falta. Icónica. ¿Quién más? Se toma muy en serio en Halloween. Bueno, a ver, estas personas se toman muy en serio. Todo. Todo la vida. Porque, otra vez de nuevo, como su vida se trata de ir a fiestas y ser ellas, pues claro. Estamos hablando de las Kardashians. De las Kardashians. Sí. Ellas lo celebran en Hidden Hills, que es el sitio donde viven. Comparan ya solo con el hecho de que empiece octubre, ya tienen toda la casa decorada, gastan todas las existencias de calabazas del planeta Tierra. Sí. O sea, de verdad, todas las telarañas de mentiras son para las Kardashian y se pasan un huevo. Velas. Todas. Todas las que quieras. O sea, todas las emisiones de humo. Creo que tenemos alguna foto de la casa de Kim Kardashian en esta época. Y yo creo que hay una especie de competición ya entre ellas, como con la decoración de Navidad. Obvio. Sí. En plan, a ver quién la hace más bestia, más surrealista, más inmersiva. Es como, bueno, chicas, parad, que se cargan las existencias de telaraña mundial. Que, por cierto, hemos visto de qué se ha disfrazado Kim este año ya, porque os vamos a avisar. Estamos a 30 de octubre grabando esto. Sí, claro. Lo vais a ver que ya han sido y nosotras aún no estamos enterados de muchos de los disfraces. Los podemos comentar por comentarios. Yo sí sé de qué se ha disfrazado su hermana. Sí, sí, las hermanas sí, pero ella lo sabemos. No, Kim, no tengo ni idea. Vale. Pero Kurt, ¿has visto lo de Kourtney? Claro que hemos visto. Cuenta, cuenta, cuenta. Es que ayer hice un TikTok sobre este tema. Es muy heavy. Kourtney, en su reflexión interna, ha dicho, ¿qué es lo que más miedo me da del mundo? Y ha dicho, mi hermana Kim. Así que ella se ha disfrazado con su toto de su hermana por Halloween. Pero no encima de Kim ahora, se ha disfrazado de su hermana en la primera Met Gala, que fue la peor en la que llevaba el vestido, que contamos aquí en el podcast de lo de Givenchy y de Ricardo Tis y todo el rollo que nadie la quería vestir, que era horrible. Se ha parecido una mesa camilla embarazadísima. Es que estaba muy embarazada. Iba con Kanye West, además. ¿Crees que es marketing? Sí, obviamente todo lo que hace. Porque tía, el vestido es el mismo, se lo ha dejado. Es que yo me iba a preguntar, ¿se lo ha dejado? El otro día fue su cumpleaños y se felicitaron súper bien. Como son hermanas. Pero yo te digo, tú te desfrazas de mí por Halloween y te digo, hija de perra. No, es muy heavy. O sea, luego lo veremos porque luego lo acabamos viendo todo. La verdad es que son iguales. Sí. Claro, porque está embarazada Courtney. Claro, amore. Es verdad, es que como lo está llevando tan, no sé, sin más, y como es tan rara, no había caído que esa barriconcia es suya. Pero también te digo, luego saldrá Courtney en el show llorando diciendo, es que Kim me copia. Ya. Well, sorry, not sorry, quiero decir, tú te estás metiendo en ese frega. Que estará preparando Kim una fucking revancha. ¿Puedo parar de decir fucking? Gracias. ¿Te imaginas? Una revancha alucinante. ¿Te imaginas que se disfraza de Scott? ¿Te imaginas que se disfraza de Julia Fox? ¿De Julia Fox? Me encantaría. ¿Por qué? Porque Julia estuvo con Kanye justo después de estar con Kim y ahora es como un icono, Julia Fox. ¿Pero qué tiene que ver eso con Courtney? Ah, no, con Courtney nada. No, imagínate que se disfraza de Paris Hilton, que es la anterior novia de Travis Baker antes de... Y su amiga, by the way. Oh, guau. Oh, la, 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 la. Bueno, no sé, lo veremos. O de Sofía Richie. O de Sofía... Sofía Richie sería el triple tirabuzón, ¿eh? No se puede hacer eso entre hermanas, te digo. O sea, para mí está feo lo de Courtney. Está poco raro. ¿Crees que será, no sé? Do it for the show. Ya, todo por el show. Pero bueno, bien. Sí. Que la diferencia de esta fiesta es que es bastante cerrada. En plan, no es como la de Heidi Klum que invita a famosos o tal. Esta fiesta es como más familiar. De ellas, ¿no? Claro. Mira la decoración. Es que es una pasada. Es una locura. O sea, todo hecho de huesos. No, ya solo el personal que tiene trabajando esa noche en casa. Sí. Es una plantilla enorme. A ver, yo te digo, me parece guay la noche de Halloween o los tres días de antes decorar la casa. Pero te digo, el pasillo de casa de Kim Kardashian, que es más diáfano que... Es que no sé ni con qué compararlo, ¿vale? Parece una mina ya que le han sacado todo. Encontrarte los calaveres esos, los huesos, me muero del susto. No. No, 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 no. También te digo, ten en cuenta que quien vive en esa casa son Kim Kardashian y Northwest, que están a cual más tumbada que la anterior. Tampoco me descuadra más. O sea... Por cierto, hablando de Halloween, ¿a ti te gusta ver pelis de miedo? No paso muy mal. Ya. Porque a mí me encanta como toda la estética del Halloween. La novia cadáveres. Sí, como todo muy gótico y tal. Pero odio las películas de miedo. No paso mal. Odio las cosas de miedo. Odio que pasen cosas malas, de hecho. Sí, creo que esto pasa mucho y digo, nunca le he preguntado a Marina. A mí me gusta, por ejemplo, si es para verla con amigas. Si hay compañía, lo tolero más. Sí. No, pero luego cuando te quedas sola en tu casa... Bueno, pero suele ser una noche que estamos de fiesta de pijamas y luego dormimos todas juntas. No. Si no, no lo tolero. Yo no puedo ver nada. Yo veo típico vídeo en TikTok de mentira. Que dicen, una aparición por un vaso de cebra, que es una luz de un faro de un coche mal vista. Y ya digo como, no, no vuelvas a ver nada. O el típico TikTok de antes, que no era TikTok porque no existía. Que apagaban las luces, encendían, apagaban. Sí, ya parecía. Y luego salía... Ay, no. Sí, lo sé. También te digo, luego las fiestas de Halloween de las Kardashians se disfrazan de los ángeles de Victoria's Secret, ¿sabes? Sí. Que yo le preguntaba a Marina antes, ¿qué mensaje nos quieren lanzar un poco con esto, ¿sabes? Porque es terrorífico lo de Victoria's Secret. Igual es eso. ¿Sabes? No, no sé. También otro tema que teníamos es, ¿esa gente tiene carnaval? Porque... No. Obviously not, porque si no dividirían el disfraz, ¿no? Claro, porque yo veo que muchos de ellos no se disfrazan de cosas de miedo, ¿sabes? O de terror. De hecho, este era como un apartado que teníamos así preguntándonos de... Sí. Porque en Halloween la gente no se disfraza de cosas que hacen puto miedo, tía. Claro. O sea, ¿se disfrazan de Hailey Bieber llena por el pan? Pues chica, no sé. En plan Dorothy. No, Dorothy, ¿quién es? Dorothy, la del mago de Oz. Pero en realidad, si no la matas o no la asesinas, no da miedo. No, claro. No lo sé. Ahora me estoy replanteando toda la existencia del Halloween. O sea, yo entiendo. Ellos no tienen carnaval. Lo entiendo. I get it. Pero, yo qué sé, pues hace una fiesta de disfraces temáticas. Como estas chicas que salen en TikTok de... Fiesta temática. Pero si es lo que decíamos, ya tienes la Met Gala con temática. Claro. ¿Sabes? O yo qué sé. Tenéis dinero para inventar una puta fiesta nacional. Mundial, de hecho. O sea, ¿qué más quieres? Pagas los derechos y ya está. Porque de hecho nos han pegado a nosotros el Halloween. Aquí en Halloween de qué. No, totalmente. Vale. How will you? Disfraces icónicos que hemos visto. Sí, sí, sí. Yo he de decir que los que más me gustan a mí, en plan, que tiendo mucho a mirar y a decir ¡Ay, me encantan! Son los momentos homenaje. Sí. En plan, cuando se visten de una peli antigua, un momento icónico de un célebre y todo eso. Me gusta. Mis faps yo creo que son... Es que no lo sé. Tengo sentimientos encontrados con lo que hablábamos antes como de fea y de guapa. Porque hay looks que nunca llevarían ciertas famosas que los aprovechan para llevar para Halloween, que es como que se caracterizan. Y me parece que están increíbles, rollo, pues lo que decíamos, no eres tú y estás espectacular. Pero luego cuando hacen un buen trabajo de maquillaje, de prótesis, de caracterización, de eso, también me gusta mucho. No sé, yo solo estética por estética. Sabes que no soy una gran fanática del cine y que cuando hacen referencia a momentos de cine me parece muy guay, pero no soy big fan. Ya, yo sí, yo es momento homenaje total. Porque también a veces pienso, tipo, se caracterizan tanto, por ejemplo, Heidi Klum con un gusano, ¿vale? Que qué más da quien... O sea, tipo... Sí, que igual no era ni ella. Claro, me estás diciendo que es Heidi Klum, pero podría ser mi tía Paquita, ¿sabes? Sí, ya. Sí, pero es como el morbo de saber que son ellos. Sí, en este caso... En plan de asco. Claro, en este caso sí. Sí. Pero bueno. Pero no sé, yo creo que sería algo así. También es como que hay muchos frentes para mí de lo del Halloween. Hagulín. Hagulín. Tía, estoy intentando todo el rato no decirlo mal. Hagulín. Por la tontería. Feliz grupo, Vanessa. Sí, que... Ah, no, al revés. No, ¿cómo estáis, grupo? Feliz Hagulín. Soy Vanessa. ¿Ves? Algo que nunca tendrán en Estados Unidos. Sí, exacto. Eso no lo tendrán en Estados Unidos. Vale, entonces, disfraces o homenaje que te hayan gustado más. Vamos a decir algunos que nos han gustado a cada una a lo largo de los años. Yo tengo apuntado que Hailey Bieber es una persona que suele hacer bastante bien el tema este que estamos contando. Hailey Bieber, estoy obsesionada con ella, tía. Ya, yo tengo muchos sentimientos encontrados. ¿Por qué? No puedo parar, estoy obsesionada, me encanta. La mete en la sopa, tía. Es tantas de la sopa. Pero es ella sola, lo hace bien. Claro, sí, sí. Para mí lo hace bien. O sea, obviamente tiene un equipo de estilistas, de maquilladores, de publicistas, hay un montón de gente en su entorno. No, pero lo hacen bien. Puede Hailey Bieber divorciarse ya. ¿Por qué? Porque ella es todo. O sea, ella lo es todo. Pero yo nunca la veo a la sombra de él. A mí él me la suda ya olímpicamente. Pero eso todo lo suda. Si él no hace nada, claro. Pues ya está, ¿qué más te da? Pues que es como si yo hubiera... Es un cutes. No es un cutes. Hostia, tú eres mucho por ti misma y es como si ahora dices, sepárate de Xavi, ¿sabes? No tiene que ver porque Xavi no es un bulto a mi lado. Pues, ¿y él tampoco? Él es un bulto a su lado. Es un bulto. Vale. Extirpémoslo. Tía, yo discrepo, qué cruel. ¿Por qué? Porque me lo imagino tipo, ella va adivina a una gala y él sale con pantuflas de casa y es como amor. Porque cada uno es ellos mismos. Ya, bueno. Apóyala, apóyala. Pero yo no lo veo de no apoyarla. Yo sí, un poco. Tía, yo lo veo como cuando Kanye y Kim fueron a la Met Gala. Ajá. Cuéntame más. Duole de puños. Peabria, cuéntame más. Y él iba rollo con la chaqueta de Dickies como para dejarle a ella que tuviese protagonismo. ¿Dónde están ahora Kanye y Kim? Ya, es verdad. Pues eso. Tía, no sé. Cada uno en su esencia tampoco tiene como que formar parte de su círculo si a él no le apetece, ¿no? No, no digo que vayan iguales. Digo que siento que ella lo es todo, todo el rato y está como ahí, venga, todo el rato. Ah, vale, como que él haga algo por la pareja a nivel mediático. Claro, repostéale un, no sé, ahí un poco de... Ah, vale, vale. No te había pillado. Bueno. Bueno, sí, 50, 50. Vale, te lo cojo, va. Bueno, que ella hace muy bien lo de las referencias. Y hay uno en concreto que creo que a ti también te gustará mucho, que es el que se vistió de la Etitia Casta, vestida para Yves Saint Laurent. Sí. Que ella desfiló, o sea, la Etitia Casta desfiló en los 90. Sí, eso es alta costura 1999. Y pues Hailey Bieber recuperó ese lookazo de pasarela y se hizo todo en la editorial, vestida igual que ella. La criticaron un p*** de huevo. Normal. Porque justo poco tiempo antes salió, no sé si Ariana Grande o alguien en un... Con el mismo... Sí, en un videoclip o hubo un desfile. No sé qué fue, algo que la acusaron mucho de copiar. Ay, pobrecita. Pues a mí me da igual. Sí, ese look me gustó. Obviamente siempre que hay referencias a moda me gustan. Claro. Me gusta ese. Y además tenemos la referencia Britney Spears, que también está muy bien hecha, porque además tiene un cierto parecido físico y tal. Muy fácil esta referencia, te la podías haber currado más, pero bueno. Sí, Hailey Bieber siempre hace looks de guapa, es lo que comentábamos antes. Sí, siempre. Ay, qué guapa. Mírala. Es que es muy guapa. Sí. Sí, sí, sí. Estoy obsesionada. Y luego en 2023 tengo apuntado WTF. Primero, porque ha hecho uno muy bien, que tú me lo has dicho hoy. ¿Cuál es el que te ha gustado a ti? El de este año. Este año me ha gustado mucho que ha hecho el look de Scary Movie, que va como Carmen Electra en una escena que es como muy icónica. Y a mí me gusta mucho porque, a ver, va de guapa. ¿Sabes? Va completamente de guapa. Claro, el tema para mí es, tu disfraz es un sujetador y unas bragas. Exacto, es cierto. Que bueno, ok, te lo puedo comprar si luego me lo compensas con otro disfraz. Pero ha llevado tres disfraces. Te lo ha compensado, solo que... Uno era una mierda. Vale, uno ha ido como de vampira con un corse. O sea, ella es sexy, Halloween. Luego ha llevado el de Scary Movie y luego el terror. El verdadero terror ha sido el disfraz que ha llevado de los pica piedra. ¿Qué era eso? Esto es muy bestia. Era como si yo literalmente me voy a la tienda de aquí al lado y me pillo este. No, no, la peor peluca que hemos visto jamás. Sí, tía, tienes dinero. Justin parece que va vestido de normal. Sí, él va de normal. Porque queda más miedo que él mismo. Nada. Bueno, lo siguiente es que a mí me encantan. Estoy obsesionada con ellas. Me encantan sus disfraces. No porque estén currados, sino porque, bueno, se tirarán un pedo y me gustarán a mí. Son The Fragment. Ya, nos encanta. A Javila de Kiara. Sí, han ido de la familia Adams. Siempre hacen como conjuntos, ¿verdad? Es que eso es lo que me gusta. Sí. Que es como todos a una. Venga, la familia Adams. Sí. De Toy Story y a los niños. Super cute. Del perro, de muelle. Del perro salchicha. Leora la cabeza. Qué mono. Y Vitora el culo del perro. Tendríamos que hablar algún día de este reality. ¿De The Ferragnes? Claro. Total. Por favor, decidnos si queréis que hablemos de The Ferragnes, el documental. Bueno, la serie, el reality. Increíble. Qué absoluta fantasía. Es que son monísimos. Claro. También es que ya tienen todo el trabajo hecho. Es que podemos hablar de ella, como no lo hemos hecho. No sé. Yo siempre la menciono, pero nunca... Apuntamos. Sí, apuntamos. Venga. Me gusta mucho. Luego yo otro de los disfraces que me he apuntado así como iconic, no sé si tenemos la foto ahora mismo, pero es el de Litzo cuando se puso de Baby Yoda. Sí. Estaba muy guay. Sé que no se llama Baby Yoda. Sé que no se llama Baby Yoda. ¿Cómo se llama? Porque yo no lo sé. Yo tampoco lo sé. Se llama... Es que se me va a echar la gente encima. Baby Yoda, nombre real. Dean Grogu, ¿vale? ¿Se llama así? Sí, Dean Grogu. También conocido como Baby Yoda por los medios de comunicación. Baby Yoda y punto. A tomar por culo. Dean Grogu. Que digan ellos Emily Ratajkowski. No te jodes. Mira, hablando de Emily Ratajkowski, otra que ha llevado un disfraz bastante icónico, pero que da que hablar, porque fue de Marge Simpsons. Y pínzate tú todo el cuerpo de amarillo y que queda uniforme. Tengo una amiga que se hizo eso en casa. No. Que mucho mérito a mi amor, pero heavy. ¿Qué va? Pareces gastroenteritis. No, parece que te da algo del hígado. Sí. Cirrosis. ¡Oh! ¡Qué palabra más fea! Pues como el outfit. No la vuelvas a repetir. Como el outfit bajo. ¿Cómo has dicho? Cirrosis. ¡Bah! ¡Qué asco! No. ¿Ves? Otra persona que es muy guapa, pero bueno, ha optado por... Sí. Bueno, me gusta, ¿eh? Porque ella da miedo de lo guapa que es siempre. Siempre. Entonces, está bien que una vez digas como, puedo ser normal. No una diosa del Olimpo todo el rato. Normal. Marge Simpson. Normal. En Blasolores de una señora amarilla con el pelo azul hasta el techo. Total. Vale, genial. Gigi Hadid. Otra guapísima, guapa, guapa que se disfrazó de The Mask. Sí, me gustó muchísimo ese disfraz. A mí también. O sea, creo que esa peli sí que la he visto, ¿vale? Por fin, una película que ha visto Paula. Esa peli sí que la he visto y estaba como muy acertado. Y me pega mucho el rollo como del papel de Jim Carrey en la película con... No sé, me pega como irónicamente con Gigi Hadid. Muy bien. ¿Sabes? Bueno, porque ese traje a ella le sentaba genial. Ya verías cómo me sienta a mí. Este año... No es este año, pero digo que este año que hemos vivido tan intensamente el Barbiecore, me acuerdo de cuando Kylie Jenner se disfrazó de Barbie dentro de la caja y todo. Total. ¿Sabes? Que se adelantó. Sí. Porque esto fue antes de la peli, antes de todo esto. Que también te digo, no es la típica persona que la veo, me la imaginaba tanto como vestida de Barbie, mirad. Sí, es una Bratz. Es que ahí está el point. Sí, por eso es una Bratz. También, let's talk about todo el Photoshop que lleva esta imagen. Sí, muy heavy. No, es que no parece ni ella. No, es que no es ella. ¿Quién es esa señora y esa es la de la caja? Sí, total. O sea, es ella después de todo lo que se ha hecho rollo pack versión 2.0. Sí. Al lado va Stormi y al otro aire. Me parece guay el disfraz. Está muy chulo. ¿Cuál más tienes? También tenía apuntado, bueno, tenía apuntado una cosa que es el de Rosalía y Raúl Alejandro. Ay, recemos este cine. Recemos, empate, descanse. ¿Qué habrá pasado? Y este año... Ay, qué curiosidad. ¿Qué habrá pasado? Pues no sé, que venga aquí y nos lo cuente. Ay, sí, Rosalía. Ay, no, no voy a hacer esto, está muy feo. No somos esas amigas. Pero sí que nos hable de su nuevo disfraz este año, esto sí. Sí, necesitamos. Que ha ido de York. ¿York? De York. Porque, vale, quien no entienda la referencia ha ido del look más famoso de la Met Gala en la lista de los más feos por llevar un cisne ahorcado. Que hay una referencia muy buena a eso dentro de Hannah Montana, que probablemente la gente cuando vio Hannah Montana en su época, como éramos muy pequeños, no teníamos capacidad. Pero Hannah Montana hay un día que se pone el disfraz este. Sí. Entonces, ya buscaremos la referencia. No comprendo, o sea, sí comprendo, pero no comprendo. A ver, entiendo que... Y de Halloween, porque da miedo. Claro. Da miedo. Es como llevar un cisne muerto ahí. Sí, sí, es un cisne... Ay. Ay. Sí. Me parece guay el disfraz. Y por último quería comentar el año que Katy Perry se disfrazó de Chito, de Cheto. Sí. ¿Eso era Halloween? Esto es lo que quería comentar yo. Que claro, yo estaba buscando fotos en Google y yo no sabía decirte cuáles eran de Halloween y cuáles eran de Met Gala. Cuáles eran de Met Gala y cuáles de un show normal de Katy Perry. Sí. Porque siempre es comida humana. Ya. Es que se pasa, ¿eh? Que si de donut, que si de hamburguesa para la Met Gala. Vale. ¿Podemos apreciar un detalle? ¿Qué? ¿Los pies? Los pies. ¿Qué le pasa a los pies? Porque lo suena así. Es como cuando te pones nervioso porque te van a hacer una foto. Pues poca broma, Katy Perry aquí estaba imponiendo una tendencia porque mirad el bolsito que lleva. La de la bolsa. Podría ser perfectamente valenciaga. Bueno, mosquino también, ¿eh? Claro. Es que perfectísimamente. Sí. No, es que ella es muy mosquino. De hecho te iba a decir, de todo el look lo único que me pongo es el bolso. Sí. Yo me la comería. ¡Niam! Ok. Bueno, pasamos. Pasamos siguiente. Y yo por último tengo a Rihanna, que también nos abre otro tema. Cuando fue de Tortuga Ninja. Ay, sí. Que tía, eres absolutamente rica. Es Rihanna. Claro. Eres r-r-r-rica Rihanna. ¿Cómo te pones ese vestido Tortuga Ninja? Ya. Si pareces Tortuga de estanque jodida. De las que abandonan. Sí, exacto. En plan Tortuga que la han intentado pinchar con un tenedor. Ay, ay. Calla, calla. Calla. Nunca he visto eso. No, pero es como si yo y mis amigas decimos de disfrazarnos de Tortuga. Es el mismo resultado, ¿sabes? Rihanna, chungo sus disfraces, ¿eh? Rollo, ha ido de Guna, ha ido de, no sé, ha llevado disfraces un poco, meh. Rarunos. Sí, rarunos. ¿Quieres que pasemos al visto en redes rapidísimo? Sí, claro. Venga, pues yo tengo una sección, porque como esto lo estamos grabando antes de Halloween, yo he investigado ahí, ti, ti, ti. Halloween, 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 Halloween. Los videotrends que hay en TikTok actualmente. Es que necesitamos una entradilla. Ya, es verdad. Pues yo la he hecho, vale. Para visto en redes. Vale. Bueno, para ver qué coño está hablando la gente que se va a llevar este año. Sí. En Estados Unidos, sobre todo. Y tengo, recopilatorio. Para empezar, lo que más más se va a poner la gente en pareja es el disfraz de los Bieber. Sí, el del vestido rojo y Justin dando asco, ¿no? Exacto, y Justin siendo un absoluto a su p*** la detrás. Tía, estás súper hater hoy de Justin. Ya, lo siento. ¿Qué te pasa? En realidad no... No, eres tan hater de él. Porque nada hoy revelada. Es que esto va a día, sí. Nosotras obviamente somos seres humanos y hay días que venimos que nos cagamos en Justin Bieber. Yo sobre todo hoy, pero que no es nada personal. Ya, qué fuerte. Pues vale, me parece un disfraz... Mucha gente va a ir a des. Sí, me parece un disfraz replicable. Otra gente va a ir de Olivia Rodrigo porque justo ha sacado Vampire. Sí, qué guay. Entonces, por ahí hay mucho... Estamos muy vampiros este año, ¿eh? Muy goz. Me encantaría disfrazarme de vampiro. Eso sí te pega, ¿eh? Siempre he querido ser un vampiro. Bueno, es que ¿cuántas veces lo he dicho en este podcast? Bueno, llevas un murciélago. Sí, soy un murciélago. Espérame, levanto y lo veis, mira. A ver. Bueno, no se ve por el pelo, pero sí es un murciélago. Ah, sí, mira. Uy, uy, uy. Vale, ya está. ¿Qué más? Hay mucha gente también que va a hacer el Mermaid Core. Ay, me encanta este disfraz, pero ¿por qué no está muerta? Es maravilloso. En plan, ¿por qué no da miedo? Un algo, un algo de miedo. Porque este justo es de Brutal, no. Sí. Y el que es este año es Vampire, que ahí sí que hay un rollito Halloween. Vale, ¿cuál más? Mermaid Core. Mucha gente se está disfrazando de sirena. Súper editorial. Mucho. Muy fantasía. Otro tema, que no es de Halloween, pero que la gente ha dicho, I don't give a fuck, es de Sofía Coppola. En plan, estética Sofía Coppola en general. María Antonieta. Pero es que... Bueno, chica, pues yo qué quieres que te diga. No sé. A mí lo único que me daba miedo de esa época era los corsés que les estrujaban los órganos hasta matarlas. A ver, si va de María Antonieta decapitada, like. Nice. Sí. Vale. Y por último, también, o sea, tengo muchos otros, pero voy a ir a como lo de tal. Sí. Mucha gente también que irá de, ponte que sois cuatro, cita de parejas. Kendall y Benito en modo aeropuerto. Es que me encantan ellos. ¿Podemos hablar rápidamente de esto? ¿De qué? De todo. Necesito una votación. ¿Nos gustan Kendall y Benito? No. ¿Nos encantan? A mí no me gustan. ¿Qué? Ya está, ya fue. Tía, me encanta. Se hicieron las fotos. Y la canción, bueno, es que soy la mayor fan de Bad Bunny, ¿vale? De Where She Goes. La canción. ¿Cuál de todas? Tía, la de Fina. Ah. Que le dicen, se preguntan cómo no comunicamos. Ah, me encantan. Me encantan, ¿vale? Desde aquí, llamamiento. Os amo. Debe ser la única persona en TikTok haciendo este llamamiento. Sí, los amo. Por favor. Vale, eso necesita un clip. Amamos a Bad Bunny y Kendall Jenner. Os leo. Yo no. Sí, vale. Bueno, y en la otra pareja tiene que ir de Kylie y Timothee Chalamet. Sí. Que esos son los que dan miedo de verdad. Los odiamos, los odiamos. Tienes a la Bratz y al novio Calaver, o sea. Los odiamos. No me gustan nada. Ninguno. Oye, si se quieren, esto ha estado muy feo, Paula. Ha estado muy feo, el amor no entiende esas cosas, ¿vale? Bueno, pues entonces que no vendan. Se me ha ido la olla. Pero no me gustan nada. A mí tampoco. Pero ya está. No me combinan. He visto en TikTok yo. Uf, según calores y todo. No, yo en verdad, todo lo que tenía apuntado ya lo hemos dicho. Ah, genial. Kendall Jenner ha ido de Marilyn Monroe. Disfrazada. Meh. Y después de lo de su hermana y todo, de la mezcala. Y después de que la peli se llevó unas críticas de Marilyn, que dices, a ver, chica, ¿no viste cómo fue la crítica? ¿Para qué te vistes de eso? No entiendo mucho. Yo tampoco. Luego, Chanin Tatum y Zoe Kravitz han ido como de bebés asesinos. Ah, bueno. Sí. Bien. Luego, Ice Spice ha ido de Betty Boop. Le pega, además. Sí, me gusta. Se le veían las braguitas, ¿eh? Estilizadas por Chloé Chanel. Sí, y el último así guay es el de... No, no guay, nada guay, nada guay. Se me ha ido la olla. Por favor, Demi lo vato de Blancanieves. No me pega. ¿Qué te pasa? No, y además, ¿por qué da miedo Blancanieves? No lo sé. A mí lo que me da miedo es Demi lo vato tomando esa decisión. Encima lleva el disfraz de chiquilandia. Sí. Rollo, comprado en la tienda, sacado de la bolsa y puesto así. Lo único bonito es el bolso, que es una manzana el bolso. Ay, no me he catao. Es que lo he visto muy rápidamente. Es que han salido esta mañana, ¿eh? Sí, han salido esta mañana y estamos aquí acualzando. Yo lo que he pensado es, igual tenía el bolso ese tan bonito y ha querido construir el outfit en torno a eso. No lo sé. No sé, pues ve de manzana envenenada. Ya, total. Mira, sí. Muy bien. Buena idea. ¿Y con esto? ¿Y un bizcocho? Un ocho. No, que nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Me encanta este final cada día. A todos. Muchísimas gracias a Lesh, que ha sido nuestro técnico terrorífico hoy. A Cris, que es nuestra productora, que está ahí asustada. Sí. A BCN Radio Hub, que es el sitio donde grabamos. Y a Código Nuevo. Que es la casa del terror. Bueno, a ver. Vamos a decir algo. No sé, estás diciendo todo terrorífico. Pues vamos a decirlo. Y a Código Nuevo, que nos produce el podcast. Sí, para que os demos otro susto un miércoles más. Exacto. ¿Y qué más, Paula? ¿Dónde nos pueden ver? Nosotras os vamos a estar espantando por nuestras redes sociales todos los días y cada dos miércoles por YouTube y Spotify. Porque los miércoles... ¡Se va de rosa! Los miércoles se va de rosa. Los miércoles se va de rosa.